Yo estoy muy a favor de que hay que sacarles el dinero a los turistas, que vengan muchos turistas a Madrid y que sacarles todo el dinero posible, eso es muy bueno para Madrid y para la humanidad en general, bueno para ellos, para nosotros, en fin, todos salimos ganando. Hay muchas cosas que ver en Madrid, está el Prado, el Guernica, Sofía, en fin, hay muchas cosas, la Thyssen, la cantidad de cosas que hay que ver en Madrid, el Bernabéu, en fin, muy bien, muchas cosas, y la ciudad, que está muy bien, y el Tapeo, y la Plaza Mayor, y los Toros, bueno, bien, pero la tumba de Cervantes tiene un problema, es que no hay Cervantes, mejor dicho, Cervantes, el gran Cervantes, el mejor escritor de la historia en lengua española, unos tres o cuatro mejores escritores de la historia, está en sus obras, la tumba de Cervantes se llama El Quijote, y hay otras tumbas sanejas, las novelas ejemplares, está la parte de teatro, sobre todo los entremeses, que son muy bonitos, Los Habladores, La Guarda Cuidadosa, tiene también algunos poemas notables, tiene algún pestiño también importante, El viaje del Parnaso, no hay quien lo lea, y tiene los trabajos de Persiles y Sergismunda, en fin, tiene muchas cosas, y tiene una biografía impresionante de Cervantes, pero los huesos de Cervantes, hacía falta remover una fosa común del siglo XVII, donde dicen que se mandó a enterrar Cervantes para buscar algo parecido al esqueleto de Cervantes, pero vamos a ver, en una fosa común del XVII, no pueden quedar más que trozos de hueso, entre lo que no se sabe si es tierra, polvo o qué, y eso es exactamente lo que se ha encontrado, donde siempre se dijo que estaba enterrado Cervantes, en las trinitarias, pero vamos a ver, para hacer un parque temático, Cervantes, que es muy sencillo, hacer una corrala, como el de San Valís de París, donde está la tumba de Napoleón, no hace falta la tumba, tú montas el parque, y ahí tienes las capillitas, la cuadra de Rocinante, tienes a Sancho y el Burro, tienes a Rinconetti y Cortadillo, que te pueden robar la cartera, pueden ser políticos incluso, el patio de Monipodio, que es donde se enseñaba a robar a la gente, en fin, tienes de todo, la gitanilla, tablao flamenco, Paco de Lucía, lo que quieras, pero eso se puede montar para el turismo muy bien, y luego videojuegos, Numancia, la batalla de Lepanto, la huida de Argel, clavileño, 3D para los niños, montar en clavileño, luces, sonidos, pero para sacar el dinero a los turistas, con eso basta, no tienes que remover los huesos de la tumba, y sobre todo, por favor, que políticos analfabetos funcionales, que está claro que no tienen menor respeto por Cervantes, señal de que no lo han leído, porque si lo hubieran leído, lo respetarían, que anden por ahí cribando huesos del siglo XVII, para encontrar la majadería pagada a precio de oro, de que a lo mejor es posible que estemos en el camino de la hipótesis, como han dicho estos forenses, que tienen más cara que un saco de perras, que es lo que han encontrado, que necesitarían mucho más dinero para encontrar qué, qué, qué vas a encontrar, no vas a encontrar nada, Cervantes está en la biblioteca, hombre, leedlo, señora Cospedal, o sea, la mancha de Cervantes no existe, no era una comunidad autónoma, se lo inventó Cervantes, que había pasado por allí, pero ¿sabe usted lo que hacía Cervantes cuando pasaba por allí? Robar, defraudar al Estado, ¿no lo sabe? Pues fue a la cárcel por defraudar precisamente en la colecta de aceite para los ejércitos del rey, a la cárcel de Sevilla. La cárcel de Sevilla seguramente no es donde estuvo Cervantes, donde empezó a escribir el Quijote, pero te la enseñan, tú ves la celda, pagas tu euro y te vas. Vamos a saquear a los turistas, pero decentemente, no removamos los muertos, por favor, y a todas las políticas que hablan de lo que no saben, lean el Quijote y cállense. ¡Gracias!